Después de la compañía de nuestros amigos anunciantes, continuamos con nuestro programa Bulnes Trabaja y Crece. El jueves de la semana pasada estuvo en la localidad de Bulnes la doctora Laura Fernández Gabrielli, oftalmóloga que a través de Rotary Club de la ciudad de Coronel Moldes estuvo realizando los estudios de la ceguera evitable en la localidad de Bulnes, en el centro educativo Fray Moisés Álvarez, a los alumnos de primer grado y también a las escuelas de la ciudad de Coronel Moldes. El control general fue de 155 niños y lo que queremos destacar es que en la localidad de Bulnes todos los controles vieron muy pero muy bien, o sea que ninguno de los alumnos de primer grado tuvo ningún problema en realidad. Pero vamos a escuchar a la doctora Laura Fernández Gabrielli que dialogaba con Bulnes Trabaja y Crece. Continuamos en Bulnes Trabaja y Crece y tenemos una muy buena noticia, una muy buena compañía con nosotros. Nos acompaña la doctora Laura Fernández Gabrielli y vamos a estar hablando de ella con respecto a los controles de la visión que se han realizado hoy en el centro educativo Fray Moisés Álvarez. Gracias Laura por estar nuevamente y bienvenida. Gracias Ana y gracias por otra vez poder trabajar juntos este año. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es importante todo lo que tiene que ver con la prevención, así que te agradecemos desde Rotary Club, también de la ciudad de Coronel Moldes, por supuesto desde nuestro programa y de la comunidad en general. Bueno, muchas gracias. La verdad que son unos privilegiados hacer esto. No todos los lugares tienen este acceso. El ustedes ser nexos para este acceso, para que podamos hacer prevención visual, bueno, realmente espero ustedes un honor para mí también. Bueno, con respecto a los alumnos del centro educativo de la localidad de Bulnes, ¿cuántos alumnos has controlado y si has encontrado algún problema más sobresaliente o cómo ha sido la evaluación? Bueno, no, gracias a Dios estaban, la verdad, todos bien. Todos bien, todos pasaron. Así que bueno, el año que viene será otro control. Pero ellos estaban todos bien, así que ya van a llegar el informe a cada casa, a cada familia le va a llegar el informe. Pero estaban muy bien, la verdad, todos, ¿eh? Sí. Bueno, muy bien, vamos a seguir realizando los controles, finalizando en el día por la tarde de este jueves y siempre decimos la importancia de la prevención, ¿no? Y justamente la edad adecuada para realizar los mismos es seis años aproximadamente, seis grados, primer grado. Bueno, los controles comienzan desde el nacimiento, hoy en día, ¿sí? Desde el primer mes de vida ya se comienza con el fondo de ojos y así sucesivamente hasta aproximadamente los siete años de edad. Hemos tomado los seis porque el niño ya tiene la parte oral, la puede decir bien, el examen se hace más fácil de esa manera y el nervio óptico todavía no ha terminado de formarse. Termina de formarse y madurar alrededor de los siete u ocho años. Así que estamos actuando antes de eso. Si hay que hacer algo, estamos justo, justo a tiempo, ¿eh? Con cualquier patología que se presente podemos actuar antes, antes de que termine. Porque cuando termino de formarse, de madurar, ya es lo que va a conservar uno toda la vida. Por eso está el tema de la prevención. Descubrirlo antes de que termine el proceso madurativo. Por eso es importante en todo ámbito, cuando uno habla en salud, la prevención. Y, por ejemplo, los papás, ¿qué debemos hacer con tanta tecnología y con tantas cosas que utilizan hoy los niños? A ver, comentanos un poquito acerca de esto, que por ahí nos preocupa. Sí, bueno, ayer también lo comentaba, el informe, el último informe 2018 de diciembre de la Organización Mundial de la Salud, dispone que no se pueden usar los dispositivos, cuentan los celulares, la Play, las tablets, etc., más de tres horas en orden recreativo. Y en su leyenda de los estudios multicéntricos, que da la conclusión, más de tres horas en orden recreativo es perjudicial para la salud. No dice, puede ser, o tal vez será, o podrá, no. Tiene consecuencias mediatas y consecuencias a larga data, que eso realmente es lo que estamos tratando de hacer prevención. Y diría directamente que los chicos más de tres horas en las computadoras, con los celulares y con todos, no deberían estar, como es en otros lugares. No deberían estar. En algunos intervalos, digamos, no tres horas seguidas tampoco, ¿no, Laura? No, no, el cumulo de horas diarias, o sea, en todo el día son tres horas, ¿eh? Así dicen, son tres horas en orden recreativo. Quieren tomar media, cuarenta, una, a lo largo del día no pueden ser acumuladas más de tres horas por día. Así que a tener en cuenta, porque, bueno, nosotros es muy frecuente que veamos que los papás le dan el celular para jugar y se pasan tiempo jugando los jueguitos, ¿eh? Ya el celular constituye, para nosotros también, porque ya el celu es como una computadora, uno hace, entra y hace, consulta su red social, casi todo el mundo tiene una red social, una por lo menos, si no tienen todas, la consulta, el home banking que uno hace las tareas, su mail, etc. Hay que cuidar eso. Sí, seguramente. Bueno, Laura, ya para finalizar la nota, ¿cómo has encontrado la población en realidad de los niños con más dificultades, con menos, qué porcentaje, teniendo en cuenta que ya queda muy poquito para finalizar esta campaña, ¿no? Sí, estamos terminando, estamos al final del día de la jornada esta de este 2019. La verdad que es una población controlada, los casos que se han pesquisado más o menos, problemas de lentes del 1%, la verdad, muy bien, muy bajo, y otras patologías, 0,5, 0,3%, que es lo estimable. Pero la verdad que lo felicito, en cierta forma, hago otras campañas en otros lugares urbanos, no urbanos, la verdad que los encuentro que están controlados, sigan así, sigan así, lleven a sus niños todos los años, todos, todos los años a realizar un fondo de ojos, de ojos, ¿eh? Tienen el acceso, geográficamente, moldes y bulenes, localidades que tienen acceso a la salud, háganlo, siganlo haciendo, la verdad que puedo decir que más que nada los felicito por el control, siganlo llevando, siganlo llevando todos los años. No solamente por una cuestión de lentes, y esto lo quiero aclarar, porque decir, ¿por qué voy a llevar a mi hijo para que le vean unos lentes? ¿Por qué le voy a hacer un fondo de ojos para que le vean ser un lente, que le quieren ver los ojitos? Y esto, por último, y me despido con ustedes, le voy a decir por qué queremos los médicos oftalmólogos que vayan sus niños a hacerse los fondos de ojos, ¿bien? Este control y más los fondos de ojos que está una vez al año, hay que hacerlo. ¿Fondo de ojos? Una de las primeras razones, sí, para ver defectos de refracción, que es lo más común que encontramos. Y otras causas es que hay patologías que son congénitas que también hay que detectarlas. Y por último, que es la menos frecuente, gracias a Dios, a Dios, pero bueno, es la más mala, digamos, porque el tumor ocular es la tercera causa de carcinoma infantil. La mamá no lo va a ver, el papá no lo va a ver, yo no lo voy a ver, sino dilato el ojo y una vez al año se hace un control. Es el solo en la primera infancia y es la tercera causa de carcinoma infantil, que se aloja en el ojo, ¿bien? Así que se llama retinoblastoma, es muy infrecuente, pero bueno, nosotros no somos una frecuencia ni somos una estadística. Así que por eso estoy dispuesto a que toda la primera infancia se hagan los controles necesarios. Síguenlo llevando, ¿bien? Muy bien, muchísimas gracias Laura por tu tiempo, por estar con nosotros para realizar estos controles tan importantes a través del Rotary Club de la Ciudad de Coronel Moldes, porque trabajar en prevención es fundamental.